bienvenidos mi gente a un nuevo video de Cielponline.com y el día de hoy les traigo un pequeño regalo y es el Game & Watch que es básicamente un Nintendo, un Game Boy, vamos a decirlo así, un Game Boy como nosotros lo conocíamos en República Dominicana pantalla a color, vamos a hacer un unboxing y una pequeña prueba a ver que nos ofrece Nintendo aquí si podemos ver, podemos ver que está mostrando el mundo 1 de Mario Super Mario Bros dice aquí pantalla a color, que más tenemos vienen con diferentes juegos, diferentes versiones con diferentes juegos y esto es simplemente un juego de mano que dice aquí se va a necesitar un adaptador USB para cargar lo único que dice aparentemente vamos a hacer un unboxing, vamos a ver que tal funciona tenemos una manita de una vez ok, navaja, navaja, navaja vamos a ver vamos a ver con la palabra adesso vamos a ver con la palabra Ok Creo que elegí El juego de Ball Según puedo ver aquí Bueno no sé Yo realmente no sé Yo lo pedí a lo loco Ahora que me estoy dando cuenta Que vienen diferentes juegos Y yo espero que no Yo espero que haya sido El de Super Mario Tenemos aquí cargador Tipo C USB A tipo C Y obviamente El manual de usuario De carga y todo eso Según yo vi en el video Del unboxing De Jerry Rick Everything Nosotros vamos a tener aquí Dentro la batería De uno de los Joy-Cons Del Nintendo Switch Así que Wow Miren el tamañito Que trae Miren la mano Para que tengan una idea Más o menos Aquí yo tengo la mano pequeña Pero tampoco que tenga La mano tan grande Si ponemos por ejemplo Un teléfono al lado Para que usted entienda Más o menos el tamaño Este es el Google Pixel 5 Miren el tamaño Miren el tamaño Que tiene el dispositivo Es relativamente pequeño Entonces Que tenemos aquí Nada Los cuatro tornillos clásicos Que usa Nintendo Detrás Son algunas leyes De De mercadología Y nada Vamos entonces A Encenderlo Que botón de encendido Aquí Y cargador De este lado Wow Increíblemente bien Se ven los colores Muy bien Press time button Ok Vamos a darle a time Ok Voy a bajar esto un poco Para acomodar El test Entonces Ok Set time Aquí son las 17 Que son las 5 Y 17 Ok Voy a darle a juego Ah Tenemos los 3 juegos Aquí Interesante No se si se pueden dar cuenta Ahí Tenemos Mario Bros Super Mario 2 Y tenemos Ball Los 3 juegos Tenemos Ok Wow Se oye muy bien Ahí tengo el volumen A todo Si le doy pausa Puedo subir el volumen Aquí Aquí puedo subir El brillo Se ve bien brillante Lo voy a bajar un poco Para el video Se oye muy bien Tเห наши Aquí Aquí Ni 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, este ha sido el unboxing, señores, la prueba del Gaming Watch de Nintendo. Esta pequeña consolita de mano cuesta a la actualidad 50 dólares, aquí en Europa 50 euros. Y es realmente pequeña, una cosita de bolsillo que nos ayuda a pasar nuestro tiempo libre, en lugares donde quizá no podamos nosotros utilizar el celular, no tengamos batería en el celular. Simplemente queremos volver a los 90's y disfrutar un poco de un juego tan clásico como Super Mario. Denle like, comparte y suscríbase. Y si usted cree que le puede servir a alguien más, hasta la próxima.